La discusión de los casos clínicos a cargo de la doctora Elena Otruco, que todos ya la conocen, ex profesora adjunta de la clínica de nutrición y digestivo de Montevideo y actual jefa del servicio de gastroenterología y endoscopía del hospital Maciel. Bueno, vamos a explicar un poquito la dinámica. Nosotros vamos a presentar casos clínicos secuenciales, vamos a tratar de que todos participen, así que le vamos a hacer preguntas a todos y después la última palabra la va a tener el experto que trajimos. Pero está bueno que todos participen, sobre todo que hay muchos posgrados y gastroenterólogos clínicos que ven mucho paciente, entonces es bueno que sea algo bien dinámico. Vamos. Bueno, yo voy a leer las historias. El primer caso se trata de una mujer de 33 años que no presentaba ni antecedentes familiares ni ginecobstétricos a destacar. Como antecedentes personales, en la infancia tenía una alergia a la leche de soja, y tiene una tiroiditis de Hashimoto. La paciente consulta por una dispersia tipo dolor que tenía buena respuesta a inhibidores de bomba de protones y agrega una historia de alternancia, contipación, diarrea, que ya llevaba 3 meses de evolución, que había provocado un adelgazamiento de 6 kilos en ese periodo. A ver, para los más jóvenes o los gastroenterólogos viejos, ¿quién del auditorio pregunta los antecedentes ginecobstétricos en los pacientes que vienen a la consulta gastroenterológica? Todos. Todos. No, no, muy bien. ¿Y los nuevos? ¿Los posgrado de gastro? Bueno, frente a esta historia, ¿cómo empezarían a estudiarla y cuál sería el planteo clínico? A ver, Cecilia. Bueno, porque si no los despiertan, en 15 minutos empieza a hacer calor y se duermen. Mientras Cecilia piensa que, a ver, Claudia, ¿qué plantearía? Sí. Claro, para empezar a estudiarla. O a tratarla sin estudiar, ¿qué harías? Gracias. Con un antecedente de una enfermedad autoinmune, bueno, les solicitaría, y tiene también sintomatología digestiva alta, en principio les solicitaría rutinas generales, bueno, en realidad les solicitaría anticuerpos de enfermedad celíaca, no es porque estemos ahora hablando del tema, y luego una fibrogastroscopía, también, por la sintomatología y además por la repercusión general que tiene. Y según la evolución, estudiaría también, pero eso no sería quizás en la primer consulta, sino cuando venga nuevamente con los estudios que le solicité en la primer consulta, algún estudio emergenológico endoscópico de colon, según cómo está el paciente, ¿no? Y que me vengan los resultados. Luciana, vos que sos más joven, ¿estás de acuerdo con...? ¿Y cuál sería tu planteo en realidad, Cecilia? Y bueno, el planteo, por la clínica que tiene ahora en este momento, podría ser un síndrome de intestino irritable, dada la edad de la paciente, o sea, no voy a pensar... Lo primero que pensaría sería eso. En algo funcional. Y ahí está. Y luego de estudiarla, bueno, la obligación es descartar alguna patología orgánica, que lo explique, y si no, bueno, veré. Claro, resumiendo, haciendo un ensuma de la paciente, la verdad tenemos una mujer joven que tiene, como ella destacó, ese antecedente de autoinmunidad, que tiene una diarrea que ya es crónica, porque ya lleva tres meses, y que tiene algún elemento... Ah, tenía alternancia, perdón. Esto era una alternancia. Tenía un cambio, un cambio en el hábito intestinal, pero que ha generado una repercusión, porque tiene un adelgazamiento, que siempre para nosotros es como un síntoma de alarma. Entonces estoy de acuerdo, digo que el planteo sí, podría ser de un síndrome de intestino irritable de tipo mixto, pero si bien sabemos que, bueno, hay criterios de inclusión, siempre hay que descartar algo orgánico. Dentro de las rutinas, lógico, ver si hay una repercusión de iones, o en el ionorama, y también pediría así los anticuerpos. Bueno, siguiente. Sí. Bueno, después de alguna manera, estudios complementarios importantes e invasivos, como la endoscopía y la colonoscopía, de acuerdo a lo que has dicho, y me parece que creo que hay todavía mucho convenio para hacer desde el punto de vista clínico, evaluativo de lo que le pasa al enfermo. Yo interrogaría sobre qué factores pueden estar asociados a esta pérdida de peso en ese periodo. Me parece que ese detalle es importante para saber si esto es consecuencia de una reducción voluntaria de la ingesta, como suele ocurrir en la gente, que tiene, por ejemplo, un cuadro de intestino irritable, o esto está inducido por algún, o me sugiere que está inducido por algún otro trastorno. Me parece que desde la clínica se puede hacer mucho para diagnosticar o sospechar diagnósticos diferenciales. Desde el punto de vista de la endoscopía, creo que a una mujer de 33 años le agrega muy poco una endoscopía alta o una endoscopía baja, excepto que tengamos la intención de hacer una biopsia duodenal. No creo que haya otro factor determinante de esto. No me parece que sea un cáncer de colon lo que tiene el enfermo, ni una enfermedad inflamatoria como para ser una colonoscopía. Y fuera de la endoscopía digestiva alta para tomar una biopsia, las chances de que una mujer de 33 años tenga un factor patológico responsable de esto es absolutamente baja pensando en el tubo digestivo superior. Por lo tanto, el rédito de una endoscopía es absolutamente baja. O sea que en la primera consulta no se le pediría nada. No le pediría. Esto me hace acordar en el congreso último de gastroenterología, no, este año, el año anterior, estamos en una mesa con un médico joven de origen coreano, pero trabajando en el Mount Sinai de Estados Unidos, y en una cena que tuvimos en el club de tenis, sabido que estaban en plena historia clínica electrónica, le pregunté cómo se manejaba con la historia clínica electrónica, y dice, no solo eso, tenemos 15 minutos en total desde entrada y salida del enfermo. Por lo tanto, casi no lo miramos y vamos escribiendo en la historia, en la pantalla. Entonces le pedimos todo, una endoscopía alta, una baja, una tomografía computada y todo el laboratorio. Eso de lo de... Sí, Cecilia. Cecilia quiere refutar, a ver. Claro, por supuesto. Es la del gasamiento, porque empezó con... Yo supongo que esto tiene que ver con algún trastorno en general que está en relación con la enfermedad celíaca o algo de intolerancia. Digo, porque si lo pusieron. No, tiene una gastricis crónica. Soy vivo, soy vivo. Pero quiero decir que ahí hay dos aspectos. Alergia a la leche de soja es una circunstancia de diagnóstico complejo, digamos, difícil de demostrar, pero tiene una tiroiditis de Hashimoto. Y esto es un factor que duplica en líneas generales o triplica el riesgo de la población general de tener enfermedad celíaca y hasta cuatriplica el riesgo. Por lo tanto, esto es un factor a pensar. Las enfermedades autoinmunes pueden ir asociadas en una alta proporción de individuos y una de ellas es la enfermedad celíaca. Nosotros con frecuencia, los pacientes toman muchos, nos dicen que todos tienen hipotiroidismo. Nunca tenemos la certeza si tienen realmente un Hashimoto. Frente a eso, ¿deberíamos siempre pedir los anticuerpos de enfermedad celíaca? Yo sí, digamos, está indicado en todas las guías que una de las razones por las cuales uno debe sospechar enfermedad celíaca, lo que significa una población a riesgo es alguien que tenga una enfermedad de autoinmune. Y la más común de todas es la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, seguimos. A esta paciente en realidad se le pidió en laboratorio que con dosificación de IGA que mostraba un déficit para valor de referencia y los anticuerpos antitransglutaminasa, peptidos de aminados de degradina y antiendomicio dieron negativos. En ella, bueno, se le estudió todo, la ecografía era normal, un avido gastro no mostró lesiones macroscópicas en la endoscopía, se vió opción vulvo y dodeno 2 que no presentaba alteraciones y el avido colon no mostró un colon largo, flexuoso, que no mostraba tampoco lesiones y fue total el estudio. Oye, hicieron lo que yo no quería. Esta es la secuencia, pero digo, no siempre, para cortar los tiempos. El paciente ya viene estudiado. Eso, que no es por defender, pero muchas veces el paciente cuando lo deriva en el gastroenterólogo ya fue estudiado y a veces viene con todos los resultados y cuando ya no saben qué hacer, ahí lo mandan. Perdón, si bien el lema es negativo, ¿podrías comentarnos si se pidió, es IGA, IGG lo que tenés ahí? No, no, la IGA está baja, pero los anticuerpos son IGA, IGG. Los anticuerpos de la transglutaminasa y el endomicio son IGA. El péptido de la gliadina es IGG. Por eso, ¿qué valor tiene? ¿Quiénes piden en el consultorio los tres anticuerpos o solo piden dos? Santiago, ¿cuántos pedís? ¿Y cuáles pedís? Los tres. ¿Y la dosificación de inmunoglobina la pedís? ¿Por qué? Porque, bueno, acá no hay nadie, ¿todos hacen lo mismo? No, yo en general me concentro en buscar un anticuerpo IGA y una IGG. No, pido transglutaminasa IGA y DGP-IGG. Porque en realidad el costo no es muy importante, no es mucho mayor que hacer una determinación de IGA total. Y me parece que nos da mucha más certeza. De hecho, en línea general es el valor predictivo positivo de ambos anticuerpos positivos es muy alto, el 100%. Y el valor predictivo negativo de los dos anticuerpos negativos es muy próximo al 100%. Por lo tanto, creo que con DGP-IGG y transglutaminasa IGA tenemos cubierto todo el espectro. María. Ella planteó... Depende de donde uno trabaja, el laboratorio también muchas veces pauta. Y cuando uno pide, dice, bueno, si hacemos, por ejemplo, en el casmo te hacen diaminados y antitrautaminasa. Entonces, es como que ya viene así. Si da positivo, ahí hacen el antiendomicio. A veces digo, ya viene la pauta al laboratorio, cómo bien va a ser el screening de acuerdo a los resultados que le van dando. Por eso digo, en cada lugar que uno trabaja es distinto. Pero me da para manejarnos con un criterio. Perdóname, pero me parece que nosotros no debemos ser permisivos en ese sentido. Creo que las pautas de qué es lo que queremos, como de toda la tecnología diagnóstica, las tenemos que proponer nosotros. Porque no creo que los bioquímicos sean capaces, o quienes diseñan cuál es la estrategia de abordaje serológico, tengan que ser los bioquímicos. Porque no son ellos los que conocen la sensibilidad, especificidad y valores predictivos que tienen estos métodos. Si bien están escritos, la estrategia es médica. Mala palabra de Julio, estaba pensando exactamente eso. Creo que es parte de nuestro compromiso y es parte del compromiso de lo que estamos haciendo acá. Creo que sería extremadamente útil que al terminar la jornada, Julio, Edgardo y ustedes que están en la mesa, nos juntemos. Nos ponemos de acuerdo en cuál es lo que realmente tiene que tener un laboratorio a nivel nacional. Y sacamos una recomendación, media carilla, recomendación de la Sociedad Gastroentería de Uruguay para estudio de la enfermedad celíaca a nivel de laboratorio. Y lo enviamos a los laboratorios y bueno, después ellos harán lo que quieran hacer. Pero por lo menos ponemos un statement de la SGU. Pero creo que Julio lo planteó bien porque con dosificar antitransglutaminasa y peptidolagliadina, por si tuvieras un déficit de hemoglobulina A, estás cubriendo todos los anticuerpos. El IgG y el IgA, entonces ahorrás y tenés alta chance. Damián estaba también. Hola, buenas tardes. Yo soy pediatra y posgrado de gastroenterología pediátrica. Nosotros lo que hacemos habitualmente, pedimos así con ese criterio. Cuando hay déficit de inmunoglobulina A, ahí pedimos de aminados. Y cuando son menores de dos años, porque los anticuerpos, el panel clásico es menos, el valor predictivo positivo del panel de los EMA y los TTG, son menos, tienen menos valor en esa franja etaria. Si no, generalmente se pide, a veces para entrar al algoritmo, si el niño no tiene déficit con el transglutaminasa, a veces es suficiente. En realidad, el antitransglutaminasa es el más sensible, pero en pediatría el antiendomicio es el más específico. Incluso en algunas guías, como en la europea, si tiene el antiendomicio positivo, es casi de un 100% de que sea celíaco. O si el antitransglutaminasa tiene 10 veces el valor normal y el antiendomicio positivo, también se acerca. Así que en general nosotros usamos antitransglutaminasa y antiendomicio. Los deaminados de gliadina los usamos en menores de dos años porque, como decía Damián, en esa franja etaria la sensibilidad baja mucho del transglutaminasa. Es decir, no lo usamos de rutina en niños más grandes. Tenemos una pequeña diferencia ahí. Pero es por la sensibilidad y por la especificidad de cada uno en realidad. Sí, con los pediatras. Recuerden ustedes que por las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, la mayoría de los pediatras retardó la ingesta de gluten hasta más allá del año, posterga el amamantamiento mamario por la madre, leche materna. Después se dedicaron a administrarles mínimas cantidades de gluten entre los 4 y los 6 meses, como que era un dogma. Y la investigación en serio demostró que no es dogma. Que al revés, todo lo que suponía y explicaba con cientos de trabajos retrospectivos, lo prospectivo demostró que ninguno de esos son cosas de valor. Y antes de que salieran los trabajos prospectivos que estaban en curso, ya la Sociedad Europea lo había establecido y los pediatras en línea general lo estaban utilizando. Por lo tanto, para mí, tengo algunas diferencias con las sociedades pediátricas, pero tenés razón, la verdad que el anticuerpo que mejor especificidad tiene en todas edades es el endomicio, y es cierto. Lo que planteo es una cosa práctica. ¿Por qué voy a hacerle anticuerpo transglutaminasa y después IGA total para después hacerle un IgG y tratar de confirmarlo? Hagamos dos. Por el mismo costo de una sola vez si tenemos un panorama mucho más amplio. Y en realidad, hay que tener en cuenta que así como hay individuos celíacos que tienen DGP y IgG negativos, hay anticuerpos, hay individuos con enfermedad celíaca que tienen transglutaminasa y IGA negativo al momento del diagnóstico. Son mínimas proporciones de enfermos, pero se superponen. Y los dos cubren de la mejor manera el espectro de enfermedad celíaca. ¿Se nos puede escapar alguno? Sí, hay individuos que son negativos a pesar de todo esto, ¿no es cierto? Me parece que esto creo que es fácilmente generalizable. De hecho, en este momento he terminado de escribir la guía de la WGO nueva que sale hacia fin de año en enfermedad celíaca y tengo en este momento alguna discusión con pediatras realmente. Pero quiero decir que esto habla de la especificidad de los métodos. Y ambos métodos, tanto transglutaminasa como DGP, son o tienen un grado de inespecificidad. Probablemente mayor en los DGP que en la transglutaminasa. Pero es archiconocido que la transglutaminasa puede ser transitoriamente elevada, que hay enfermedades como las hepáticas o cardiológicas que pueden dar transglutaminasa elevada y algunas otras circunstancias autoinmunes también pueden dar transglutaminasa. O sea que el déficit de especificidad la tiene todos. Probablemente lejos el que mejor la tiene, el que mejor especificidad tiene es 100%, como dijiste vos, es el endomicio. Y si el endomicio es positivo y repetidamente positivo, nos equivocamos en la biopsia. Nos equivocamos en la biopsia. Creo que no hay ninguna duda. Pero la sensibilidad del endomicio es del 80% en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. En los individuos sintomáticos que uno le hace estudio porque piensa que es enfermedad celíaca. Por lo tanto, probablemente si buscáramos individuos entre los grupos de población de riesgo convencional, la especificidad del endomicio aún es menor que eso. Digamos, el nivel de riesgo que tenga un paciente es muy determinante de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de todos los métodos. Absolutamente todos. Creo que da un margen especial que, digamos, yo pienso hablar en un solo slide, pero de los requerimientos que tenemos que hacerle a un patólogo en la información. Y obviamente si yo tengo un individuo que tiene discrepancia de anticuerpos, si esa discrepancia la mantengo en un reestudio serológico del paciente, creo que es indicativo de que tiene que ir a biopsia sí o sí. En cambio, cuando los dos son de alto nivel, como nos comentaba él, uno puede requerir de la biopsia, pero estaría habilitado a iniciar tratamiento sin eso, porque el valor predictivo de altos niveles de anticuerpos es muy alto. Y perdón, nuevamente voy a los pediatras. En la guía de la EPSGAN ponían como requisito el HLA en todos estos enfermos que coadyuvara al diagnóstico, aportara al diagnóstico. Está mal. Esto es una convención y fueron guiados, no sé por qué cosa, por algún genetista que estaba en el medio. No es necesario. Nadie conoce pacientes con anticuerpos elevados 10 veces el valor normal que no tenga el HLA propio de la enfermedad celíaca. Julio, nosotros no seguimos igual al pie de la dieta. Bien. Uno más para la causa. Nosotros, por ejemplo, esa recomendación de las 10 veces, más el HLA, más el inmunicio, esos pacientes los bioseamos 100%. Igual no, a pesar de que la guía, como tú decís, habilitaría a tratarlo, nosotros igual la hacemos con la biopsia, porque le damos un valor muy grande. Sin biopsia, por ahora nosotros no... No se animan. No, al niño decirle que es un ser diacopatía. Yo hay condiciones clínicas en adultos. Yo creo que cuanto más seguro esté el diagnóstico, está mejor. Corres el riesgo de que a lo mejor el problema se debe a un laboratorio. La determinación no es la primera vez que ocurre, pero la verdad que no conozco ningún caso con niveles elevados que no sea celíaco. Y además, en última instancia, la confirmación que nos da la histología le agrega poco a las circunstancias de la enfermedad. Te agrega a tu tranquilidad. Pero ocurriría o existiría la posibilidad de que vos no trates a ese enfermo si no quisiera hacerse una biopsia. O hubiera alguna circunstancia, no ocurre en general en pediatría, pero sí lo puede ocurrir en adultos, que haya algún riesgo incrementado de realizar una biopsia. Creo que ese enfermo hay que tratarlo igual como celíaco. Creo que de ninguna manera estás habilitado para no tratarlo, desde mi punto de vista. Bueno, se le hizo la fibrogastro que no evidenció con el planteo de intestino irritable. Ahí ya la complicamos mucho más. Se le planteó con el bromuro de pinaverio, que no tuvo respuesta, se cambió para la mebeverina con una respuesta parcial y por su cuenta dejó la leche, tombezó con leche deslactosada con leve mejoría. Pero la paciente consulta a las amigas y todas estaban haciéndose el Alcatest. Le vino que era tener una intolerancia leve a la gliadina. Entonces me trajo el Alcatest, que yo no lo conocía. Sí, lo tenés que conocer porque una vez lo presentaron en... Sí, pero bueno, no lo usábamos, no lo teníamos disponibilidad en el Uruguay. Y bueno, frente a este planteo y frente a los hallazgos de que no tenía nada en la biopsia, que no había ningún elemento para pensar una enfermedad celíaca y que ya teníamos la certeza de que no era celíaca, se le inicia una dieta libre de gluten con una remisión de los síntomas. Entonces, el planteo es, acá que tenemos ese tratado, un síndrome intestino irritable, se trata una intolerancia, una sensibilidad del gluten. Edgardo, estás inquieto. Sí, en verdad, bueno, por un lado es tratada inicialmente con... Ya un comentario podría ser sobre las medicaciones con las cuales estamos utilizando para síndrome intestino irritable, que al menos, tal vez faltaría acá, al menos en Argentina, la famosa trimebutina. Probablemente la espinaveria y el mevedina tienen mayores niveles de evidencia que la trimebutina, con la cual tratamos todos los días a los pacientes. Este sería un primer comentario más clínico por fuera del gluten. La verdad es que lo que está planteándose allí es un poco lo que yo traté de... No sé si finalmente logramos acatatular de sencilla el gluten o colon irritable a la paciente. Pero está visto que frente a cierta falta de respuesta a las cosas que le vamos dando a nosotros y a lo que hay en el humor social, llega a este test que por lo que... La verdad que desconozco, uno tiene acceso a este test de una manera espontánea. Entiendo que sí, y también entiendo que los niveles de evidencia son de bajos a inexistentes. Y aparte está hablando de una intolerancia leve a la gliadina. El inicio de una dieta libre de gluten con remisión de síntomas, como hablamos hoy, yo creo que estamos en ese famoso terreno de la tierra de nadie que hablaba Elena Verdú y que podemos hablar sobre el colon irritable y la sensibilidad al gluten. Me gustaría que si alguien tiene, vos Julio, con el CAT test, ¿lo estás conociendo? ¿Te hace algún comentario? Sería muy negativo. Mirá, yo creo que alguien expresó, alguien que habló y yo estaba mirando por el otro lado y no la reconocí, habló de hacer anticuerpos anti-gliadina en esas circunstancias. Y la verdad que me parece que de alguna manera este tipo de enfermos, en algún momento hay que estudiarlos con anti-gliadina, específicamente IgG, como mostró hoy Edgardo, porque hay una chance entre 20 y 40, 50% de que sean positivos en individuos que tienen sensibilidad al gluten, mientras que los autoanticuerpos son negativos, como ocurrió en este caso. Respecto al ALCAT test, la verdad no hay ninguna evidencia. Es un negocio y creo que no le aporta absolutamente nada a los pacientes. Me llama la atención que frente a poca sintomatología, como tenía esta enferma, con algún componente de autoinmunidad, como habíamos visto. No se lo pidió al médico, se lo trajo ella. No, no, está bien, no, no. Digo, me llama la atención que no haya otro elemento, digamos. Creo que esto es como te van a decir muchos, enteropatía, enteritis y punto. Es una cosa inespecífica lo que hay. Me llama la atención que responda tan claramente a las dietas libres de gluten. No sé por cuánto tiempo o cuándo evaluaron la remisión de los síntomas, como para interpretar que a lo mejor esto pudo haber sido un efecto placebo. Pero además quiero recordar que hay un trabajo de la gente de la Clínica Mayo que trató a individuos con intestino irritable con dieta libre de gluten. Y además después hizo un subanálisis sobre los que tenían el HLA de Q2 o de Q8 versus los que no lo tenían. Y los que tenían el HLA respondían mucho mejor o respondían mientras que los que no lo tenían no respondían. Y esto era alrededor del 35% de todos los enfermos con intestino irritable respondían. Así que esto no hace diagnóstico lo que hemos hecho hasta ahora porque en una dieta libre de gluten hay además muchos otros cambios en la dieta que pueden producir mejoría de síntomas. En realidad los controles siempre más o menos son a las 4 semanas al mes de iniciar el tratamiento. Y es difícil a veces decirle que vuelva, como yo te decía, vuelva a consumir gluten porque una vez que se sienten bien y logran la remisión es complejo. Cuando no hay respuesta, María Emilia. ¿El peso cómo fue? Porque la medición era así. Pero lo que motivó a un pescidiano es que paría mucho peso. Pero el peso se mantuvo. Después que bajó no hubo cambios. Carola, vos que estás con el tema de intestino irritable, acá tenemos... Digo... Sí. Capaz que yo estaba pensando eso pero no quería interrumpir. Si nosotros nos guiamos por el Roma, en realidad ella tenía una dispepsia y tenía una alteración del tránsito. Pero no tenía los claros elementos, digamos, de los criterios que nos basamos. No tenía la característica molestia abdominal y dolor relacionado con esa alternancia constipación-diarrhea que había empezado recientemente. O sea que en realidad tenía una alteración ahí abdominal que no está muy catalogada, pero en realidad no tenía los elementos como para un síndrome intestino irritable en principio. Si nos basamos por los criterios de Roma, de Roma 2 o 3. Así que eso, como lo primero, porque tenía una dispepsia, pero que no justificaba, no tenía las características tampoco como para justificar el diagnóstico. No esa dispepsia, esa molestia que tenía, que calmaba además con IBP, no me parece que fuera la molestia del intestino irritable. O sea que por ese lado, en principio, si vamos como a lo estricto del diagnóstico, creo que no entrarían los criterios. No cumplían los criterios. Por lo menos. Pero muchas veces en la clínica, digo, no siempre tratamos, catalogamos pacientes como, no sé, digo, los... Es difícil, ¿no? Me parece que es difícil. Catalogamos pacientes como dentro del intestino irritable, a veces, o los medicamos como sin que cumplan todos los criterios, porque los pacientes no están dentro del marco de los libros. O tiene más dolor, o tiene más tiempo, o ha tenido anteriormente. Esta señora ya tenía 33 años, es joven, pero no tenía una historia anterior. Y como dice ella, tampoco, no hablaba de dolor, ni molestia, ni le calmaba con la defecación, que es uno de los elementos. Pero es verdad, a veces en la bolsa del intestino irritable entra todo lo que... Pero si uno va específicamente a buscar, le faltaba un poco. Ahora, lo que a mí me gustaría, me dijeran que es el Alcatés. Porque no, no sé qué es el Alcatés. El Alcatés viene los pacientes con unas hojas muy lindas. Vienen con una cantidad de hojas que dice ahí, soja, banana, naranja, tomate. Es una muestra de pitaña. No, es una empresa que hace esto. Y le envía, y con una muestra de sangre te determina, entiéndase, ¿no? Te determina la capacidad o la intolerancia a 200... 150 alimentos y 150 condimentos. Sí, ahí está. Y ácaros y qué sé yo. Y por ahí te salen 30 cosas a las cuales sos alérgico. Chantada. A esta paciente se le reintroduce, le reintroducimos el gluten a ver qué pasa. Para afinar un poco más el diagnóstico. ¿Te parece? Lo que a mí no me dio, creo que estoy de acuerdo con la pregunta de una doctora, no me dio idea que la enferma tuviera demasiada sintomatología. La verdad que creo que podría sentarse en el medio de nosotros y no darnos cuenta que es una enferma. Me parece que lo más significativo que tiene es la pérdida de peso. Habría que definir muy bien por qué circunstancia. En tres meses tiene un deterioro de ese tipo, si es que logramos en el interrogatorio saber. Después del resto, alternancia de diarrea y constipación, ocurre en muchísima gente. Y lo que yo creo es que si volvemos a darle dieta, a lo mejor alguno de esos síntomas tiene que ver con hidrato de carbono y no nos define que sea por intolerancia al gluten o a la gliadina. El problema es que hacer un desafío con gluten exclusivo es bastante complejo porque hay que armar las cápsulas, hacerlo ciego, por lo menos ciego, podría ser doble ciego, con placebo y un muy buen registro sintomático. Quienes vemos enfermos que se autodiagnostican como intolerantes al gluten porque tenían dolor, diarrea, cansancio. Y te dicen, pero anduve bárbaro, ¿y cómo estás ahora? Y sigo teniendo un poquito de diarrea y un poquito de dolor y un poquito de distensión. Y también tienen más o menos los mismos. A lo mejor el factor es otro, el determinante de todo esto. Así que me parece que la definición concreta se puede tener en aquellos individuos que tienen respuesta clara, en los que no tienen respuesta tan clara y evaluándolo con algo más objetivo que esa impresión del paciente y nuestra impresión de la evolución de los síntomas, sería lo mejor para hacer. Bueno, pasamos al segundo caso. Bueno, se trata de otra mujer de 26 años que no presenta antecedentes familiares a destacar y como antecedentes personales, osteomielitis y fibromialgia. Dentro de lo ginecobstétrico, que hoy Elena preguntaba la importancia de preguntarlo, sí presenta una historia de haber tenido un aborto espontáneo. Y esta paciente consultaba por dolor abdominal, tipo cólico y distensión posprandial. Al examen lo que se destacaba era un abdomen distendido, sonoro, con una sonoridad aumentada. Hablarlo de los antecedentes ginecobstétricos, que estoy como obsesiva con ese tema. Pero bueno, seguimos nomás. La evacuación dentro de todo es bastante normal. Espérate que te la digo, la tengo. Sí, por eso no lo puse. Como tenía el antecedente del aborto espontáneo y había, y bueno, le solicitamos los anticuerpos y me la había mandado ya con el estudio genético por el antecedente del aborto. Y había tenido varios intentos de embarazo con uno y un aborto. Entonces, venía con estos estudios genéticos y con estas endoscopías, con pliegues bodenales, con los marcadores negativos, pero unos péptidos de la gliadina, un valor de 32, para nosotros un normal de 10. No sé, porque el valor era de 32, era casi que 3 veces el valor normal. Como tenía la genética positiva y ese anticuerpo, se le hicieron las biopsias con un dodeno normal y la anatomía patológica mostraba el licobacter pylori positivo a nivel de la mucosa gástrica y aumento de los linfocitos intrapiteliales con una estructura normal. Entonces, la pregunta primero es, ¿qué valor tiene ese valor de la péptidos de la gliadina en 32 con el resto de los marcadores normales? Si está indicado hacer el estudio genético y ¿qué valor tiene la enteritis linfocítica en un paciente que tiene infección por el licobacter? Creo que la pregunta de Carolina era esta, ¿no? El péptido dominado en estos valores, que esto nos pasa muchas veces con los demás valores normales. Te digo, este porque me vino, porque pedir el estudio genético para nosotros es muy caro. No es que sea tan caro, es caro como para las instituciones, porque el estudio en sí no es tan caro. Pero no lo cubren las instituciones y nos cuesta mucho pedirlo. Está bien, creo que hay que convencer al pagador sobre la utilidad de estas cosas. Y el buen uso, a los médicos convencer del buen uso de todas estas cosas. Pero, a ver, acabo de ver una enferma igual. Y yo recomiendo, ante estas circunstancias, me parece que los pasos que se han hecho están bien. Me parece que es importante el análisis patológico como elemento destacado. ¿Por qué? Porque no sé de dónde son las biopsias. No sé dónde está la infiltración de linfocitos interepiteriales. Y eso me parece que es importante. No, pero duda en algo. Pero si es de bulbo o de... Exacto, a eso me refiero. De duodeno porque es distinto. Es diferente, es diferente. De cualquier manera es llamativo. Y yo quiero, nada más que refrescar, estuve a punto de hacer un slide mostrando a una chica que acabo de ver que una ginecóloga le pidió transglutaminase, dio 30, 35. Entonces la mandó a hacer, era del interior, la mandó a Buenos Aires a hacer una biopsia. La endoscopista que se la hace muy perspicaz, vio un bulbo dodenal granular y una segunda porción normal. Y se le tomó biopsias de bulbo y biopsias de segunda porción. Un patólogo de primerísima línea de Buenos Aires, profesor titular hasta hace poco tiempo de anatomía patológica, en su laboratorio hacen el análisis de la biopsia y dicen, le informan como normal. Yo pido la biopsia para revisar, me mandan los vidrios. Y estaban en un costadito las biopsias de bulbo, todas puestas en el mismo vidrio. ¿Y qué hizo? Cuando mirabas la segunda porción, era absolutamente normal, con todas velocidades largas, fantásticas, sin infiltración de linfocitos interpiteleales. Y la mucosa granular de bulbo era una mucosa atrófica con incremento de linfocitos interpiteleales. Y por lo que yo creo, una mala interpretación del patólogo, al ver una biopsia normal distal, suponen que todo el resto tiene que ser representativo de lo mismo y dijo, no es enfermedad celíaca. Y esta chica tenía nada más que una lesión en esos dos centímetros o menos de bulbo duodenal, frecuente, con una frecuencia de 10 al 15% de los casos, solamente la enfermedad celíaca compromete el bulbo. Y son las situaciones que tienen menor nivel de anticuerpos, con una alta proporción de estos individuos serológicamente negativos. Por lo tanto hay que aprender a ver esto, hay que insistir en el informe anatomopatológico diferenciado, revisar las biopsias porque no tienen la palabra final los patólogos y sería bueno que lo viera un patólogo experto o por lo menos un experto en ver la patología, porque los patólogos, perdón si hay alguno de ellos, tienen un espíritu de cuerpo fantástico al estilo de los anestesistas y reafirman lo que dice el anterior, en lugar de revisar y ser críticos, no dicen siquiera, porque también el espíritu de cuerpo tiene que ver con los médicos en general, ni siquiera son capaces de decir esto no sirve para el diagnóstico. En definitiva, frente a una circunstancia así, creo que hay dos caminos. Revisar los anticuerpos. Uno es revisar o tratar y reanalizar. Yo me inclinaría por revisar la serología, porque hay fallas también en los laboratorios, por revisar la anatomía patológica, porque hay mucha falla, mucha más falla que con la serología y eventualmente si confirmo esto, tengo dos caminos. Trato el Eicobacter pylose y la infección está dominantemente en el bulbo y repito biopsias o si la biopsia tiene infiltrado el linfocitario, le puedo hacer dieta libre de gluten. Y repetiría la biopsia después de la dieta libre de gluten, pero no menos de un año después de iniciada. Eso porque tiene fundamentalmente el DQ8 positivo. Obviamente. Pero el DQ8 positivo es alrededor de 6 al 8% de la población general también. Entonces, un poco para aclarar, es importante discriminar biopsia de bulbo y biopsia adodenal. Si la biopsia de bulbo tiene infiltración de linfocitos intrepitiales y se acompaña un helicobacter positivo y la biopsia adodenal es normal, es una historia. Más pegado, más ligado a la infección por helicobacter. Uno puede suponer que sí. O no, pero si encontrás linfocitos intrepitiales en la segunda porción de duodeno, en todas las muestras, puede estar más ligado a una enteropatía libre de gluten, ya sea celíaca o no. Además, tener en cuenta que esto también podría ser una sensibilidad de gluten no celíaca. No celíaca, por eso, claro. Porque, bueno... Probablemente no puedo agregar mucho más a la cuestión clínica que ya se comentó, pero yo creo que ahí tenemos todo un panorama de varias de las cosas que venimos hablando. O sea, acá si hubiéramos pedido, si prescindíamos del IGA, no pasaba nada. Estábamos bien, recordando un poquito el concepto que vertió Julio, que con un par de antitaglutaminazas, IGA y un DGP-IGG, estábamos bien. Ahora, también está esto que ha trabajado el mundo en términos de la discordancia entre laboratorios y centros reactivos, y que en nuestro caso hemos abonado la discordancia en el análisis de las biopsias interobservadores. Acá tendríamos que, digamos, acá lo un poquito más inexplicable, no, es el punto de que no tenemos un antiindomicio positivo, no se reía todo, porque tenemos una evidencia con el DGP-IGG que este paciente podría ser celíaca. El valor de la genética, bueno, en este caso, como sabemos, tiene un valor predictivo negativo, en este caso no nos está sirviendo, sabemos que un 30% de la población tiene genética normal. El hecho de que hacemos una endoscopía, y entiendo que en algún momento dado se va a abordar el tema de imágenes endoscópicas y teofismo, y uno podría explicar que en casos en los cuales la alteración es muy leve, acá ha sido un grado 1, el aspecto endoscópico podría llegar a ser normal. Coincido que una oportunidad, y de hecho lo estoy haciendo con otra paciente que también vi ahora, es frente a un panorama semejante, hacer el tratamiento, el licobacter pylori y re-biopsiar a ver si esos líes bajaron, siempre confirmando que la patología sea concretamente bien visible. Y ahora sí para terminar el comentario sobre esto que te tiene... Tengo una pregunta, ¿cómo haces la segunda biopsia? Porque la paciente está con dieta libre de gluten, si le haces el tratamiento radicador no sabe que... No, no, es que justamente lo que no hice con esta paciente es darle dieta libre de gluten, aposté a hacer el tratamiento del licobacter pylori y re-biopsiar. Y un comentario que tiene que ver con el aborto espontáneo y este entusiasmo poder... Digamos, si hay alguien que pregunta sobre esas alteraciones ginecobstétricas, es en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque tenemos desde el año... Estamos abocados a esto desde el primer trabajo científico que presenté por estímulo de julio en los 90, de alteraciones ginecobstétricas y uno ha visto todo y de hecho nuestro grupo está en este momento tratando de buscar pacientes en enfermedad celíaca en pacientes tratadas en centros de infertilidad de alta complejidad. Y lo que quiero transmitir al día de hoy, pero también puede ser controversial, es que tenemos que preguntarlo y tenemos que saberlo. Si la pregunta, a nivel personal, si tengo el mismo entusiasmo y el mismo convencimiento luego de toda la biografía que he leído y de lo que he hecho, hoy no lo tengo tan así. Porque diría que tal vez los abortos a repetición probablemente están bastante más ligados que la infertilidad en la bibliografía. Pero sepan que en la infertilidad la biblioteca está un 50 y 50. Y no es un tema menor porque seguramente ustedes deben recibir pacientes que son exclusivamente infértiles y los buscan a ustedes como referentes a ver si pueden tratar la enfermedad celíaca y que esa paciente quede embarazada. Y es fantástico cuando pasen y ponen el nombre de Julio, Elena, Edgar, estamos todos contentos. Pero me parece que también hubo una cresta de la ola y que actualmente si uno analiza todo y hace un metanálisis de la situación, hay algo allí pero no sé si tanto como uno pensaba antes. Creo que se da más como tú dijiste, en la parte de los abortos se da más en la abortadora por el tema de la presencia, la transglutaminasa, anticuerpos antitransglutaminasa en la placenta. Entonces, se ríe porque es el trabajo. Pero creo que es más eso. La investigación y asociado a todos los fenómenos trombóticos vinculados a la afectación de la placenta. No, pero igualmente y especialmente apuntando que vos mencionaste que hay gente joven acá, preguntemos si hay menor catarría, menopausia precoz, abortos a repetición y preguntemos si hay infertilidad, obviamente, y también el peso de los bebés, cómo ha nacido el parto, etcétera, etcétera. Hay mucho para preguntar allí y luego armar ese rompecabezas. Creo que justo que está Carlos Baubeck, que es el presidente de la Sociedad de Endoscopía, es bueno pautar cuántas biopsias se toman y de dónde, porque nosotros seguimos viendo que a veces nos vienen pacientes que se le tomaron tres muestras y está todo el tema así. O que no se tomaron muestras porque el aspecto endoscópico no era sugerente. Eso también pasa. Lo primero es que una biopsia es 3 milímetros del total del duodeno, o sea que no es significativa nunca. Lo segundo es que si uno tiene la posibilidad de amplificar la imagen y usar coloración electrónica, es mucho mejor porque puede buscar un punto útil. Lo tercero es que es obligatorio biopsiar el bulbo y biopsiar la segunda porción y en distintos lugares de la segunda porción, tanto proximal como distal de la segunda porción. Y en mi criterio no pueden bajar de 4 biopsias en cada uno de los dos lugares. No puede bajar menos de 4 biopsias de bulbo y menos de 4 biopsias a 6 biopsias en segunda porción del duodeno. Y busco específicamente buscar el lugar, ampliando la imagen, usando coloración electrónica, buscar el lugar donde más sospecha me genera y más posibilidades puedo encontrar patologías. Claro, no siempre tenemos coloración electrónica. Igual creo que tenemos que tomar igual. Sí, 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 pero por ejemplo el FAS9 te da una imagen directa de la vellosidad muy buena porque toma la mucosa misma y eso te da mucho más opciones de tener un punto específico donde biopsiar. ¿Claudio? Por suerte con esto, con Julio, estamos muy de acuerdo con dónde tomar las biopsias. En pediatría hay varios trabajos que muestran que, como él dijo, un 10% de los pacientes tienen solo afectado el bulbo, o sea que es mandatorio biopsiar el bulbo. Lo que sí se difiere en los trabajos es cuántas biopsias tomar de bulbo. Algunos recomiendan una, otros dos. Nosotros tenemos un protocolo en marcha, un trabajo en marcha, que lo abrimos, los datos preliminares, con 100 pacientes. Tenemos un 9% de pacientes que tienen solo afectado el bulbo. El trabajo está continuado porque el ENEX son como 220, queríamos matar al estaditólogo que nos pedía 220 pacientes, pero bueno, en los 100 primeros tenemos un 9%. Así que en eso tenemos problemas porque muchos niños son biopsiados por endoscopistas de adultos, sobre todo en el interior del país y también en Montevideo. Y lo que yo veo en general, los endoscopistas de adultos no biopsian el bulbo. No todos, obviamente. Digo que hay un número importante que no lo biopsian. No digo que esté mal o bien, está demostrado que hay que biopsiarlo, pero hay algunas escuelas que lo siguen denostando la biopsia del bulbo, porque dice que hay glándulas de Brunner, que achican o que aplanan el epitelio, pero no toman en cuenta una cosa que sí le quería preguntar a Julio específicamente, que es la infiltración de linfocitos, el número. Porque cuando uno lee la bibliografía, el número varía enormemente. Por ejemplo, en pediatría lo habitual es por lo menos el 40% tendría que estar de linfocitos intraepiteriales para decir que es positivo. Sin embargo, en otros trabajos, o ha ido disminuyendo el número y cada vez se exige menos. Es decir, la infiltración ahora se habla de un 25%. Te quería preguntar específicamente con eso. Y una pregunta más, Julio, es con respecto a lo que tú dijiste de los deaminados. A nosotros los deaminados acá no los hacen IGA e IGG. Nos viene positivo o negativo el título, pero toman los dos. Nosotros no sabemos cuánto de IGA y cuánto de IGG hay. Eso habría que pedirlo específicamente IGG y por qué IGG y no IGA si el paciente tuviera la IGA normal. Esa es la pregunta que te quería hacer. Bueno, perdón, me paro sin hablar sin micrófono. Son varias las consideraciones que me hiciste. La verdad que me parece que tomaste puntos críticos. Yo particularmente tengo que decir que muchas de las cosas que se dicen y se hacen y se establecen como normas son convenciones. Y no hay demasiada evidencia científica para eso. Pero la verdad que quien fue el autor de la linfocitosis intraepitelial es Mike Marsh. Y Mike Marsh estableció que ese criterio de 40 era lo que él había logrado con todas las evaluaciones y análisis que ha hecho siempre como criterio límite. Otros evaluando sus pacientes celíacos con distintos grados de daño histológico y entre ellos nosotros lo tenemos publicado en el año 2008, encontramos que los celíacos tienen todos por encima de 23% de linfocitos intraepiteliales y los controles sanos están habitualmente por debajo de 28%. O sea que hay un margen bastante claro de separación. Eso es lo que ha llevado a mucha gente a considerar que se descendía a 25% para establecer el límite o el valor de corte entre una cosa y otra. Pero yo estoy de acuerdo con Mike Marsh en cuanto a que, es una controversia que tengo con gente amiga, importante, y que me acompaña o yo acompaño en guías, en cuanto a ese valor de corte. Porque lo que Marsh dijo realmente es que para considerar la categoría de Marsh grado 1, que es eso, debe tener más del 40% del IES. 35, 40%, no creo que haya mucha diferencia porque en realidad no es fácil contarlo y además la estimación por un conteo con hematoxilina e eosina es diferente a la marcación con CD3 que puede hacer algún patólogo. Entonces es muy diferente el valor de corte entre 25 y 40. Es una convención que se está tomando ahora y cada vez se habla más, por encima de 25. Pero yo me parece que esto también es muy dependiente del sitio, de la biopsia que se toma. En mi impresión y también por convención, el número de biopsias de bulbo de denal deben ser 2. No es tan fácil tomar 4 en un lugar que suele sangrar un poquito más, no es más dañino. Creo que el otro aspecto que los endoscopios con magnificación no son una cosa común en la práctica diaria, por lo menos en Argentina, la mayoría con suerte está usando videoendoscopios convencionales y los más avanzados con magnificación no son un hecho común, pero realmente permiten identificar áreas más atróficas. Yo voy a mostrar alguna diapositiva. Hay una técnica que es bastante muy útil, que nosotros la conocemos de muchos años, muchos años desde que hacemos videoendoscopias altas para tomar biopsia empleamos eso y escribimos algo de eso en un trabajo publicado en 2007-2008, el primer trabajo que hizo una evaluación estadística del valor del, por ahí me equivoco, no, 98, de la videoendoscopía, porque hasta ese momento y nosotros mismos habíamos escrito, muy pocos trabajos había sobre la fibroendoscopía. Y es la técnica de inmersión, que a partir de una nueva vuelta que se le dio, volvió a tomar auge a partir de un grupo de Roma que ha escrito sobre la técnica de inmersión. La inmersión, digamos, el meter la punta del endoscopio en agua produce dos cosas, el riesgo de que se filtre y la segunda cosa es que genera un cambio de densidad, una refracción de la luz y un incremento del tamaño del objetivo y por lo tanto uno logra ver las vellosidades. Y esto es una técnica que mejora, algunos le ponen 20 centímetros cúbicos de agua, otros 50, y hay quienes le meten con una jeringa grande, 100, como para que... Pero con que uno logre en el duodeno, agua puede identificar atrofia. En general, comparando las coloraciones, porque el azul de metileno, el otro... No, no, sí, el índigo carmín, el índigo... También permite muy bien ver alteraciones o magnificar o facilitar la visualización del daño de la mucosa. Pero, en ojos expertos, no hay ninguna diferencia entre magnificación y la videoendoscopía con esos 6 o 7 por de magnificación que tienen naturalmente. Puede servir para el que se está entrenando. Y de hecho, nosotros en ese estudio del 98 que publicamos en Gastrointestinal Endoscopía, hicimos una valoración entre expertos con tinción, sin tinción, y entre expertos y novatos en endoscopía, revisando videos con las imágenes, no en el mismo momento de la endoscopía, y hay un mayor realce de las imágenes y mayor diagnóstico en los inexpertos. Bueno, la paciente inicia la dieta con libre de gluten, con alivio de los síntomas de dolor y distensión abdominal. Los reinstalan cuando comete transgresiones comiendo pasta y hamburguesas y pizza. ¿Podemos plantear que estamos acá frente a una sensibilidad al gluten, Edgardo? ¿O tenemos que hacer algún otro estudio? Para plantear que esta paciente tiene una sensibilidad al gluten, hay algunas situaciones que son posibles, o sea, un MARSH 1 es posible, no necesariamente tiene que ser celíaca, la genética como mencioné solamente está en 50% de los casos, no hay un valor predictivo de eso que nos pueda estar ayudando. Habitualmente la serología es absolutamente negativa en estos pacientes, o sea que tengo ese marco de discordancia de la serología que me provoca inquietud, que me llevaría, como se mencionó, a replantearme antes de tomar alguna certeza diagnóstica, sea para llevarla al terreno de la enfermedad celíaca o de la sensibilidad al gluten. Antes de eso, repasaría todo ello. Y la paciente inició dieta libre de gluten previamente a eso, si realmente uno está sospechando que se trata de... O sea, una vez que en esta paciente ya tenga una serología claramente negativa o las biopsias totalmente negativas o si no, bueno, tenemos un grado 1, uno podría plantearse que tiene una sensibilidad de gluten no celíaca, en cuyo caso, más que iniciar la dieta libre de gluten, debería hacerle un desafío de alguna manera. Idealmente, si fuera un protocolo pautado, como se dijo, o si no, tenerla un tiempo en dieta libre de gluten y después retirarlo y hacerlo. Quisiera recordar la sintomatología porque ha pasado... O sea, lo único que tiene la paciente es... Tiene una clínica muy... Inicialmente muy inespecífica, ¿no? Y, digamos, me parece que... Si no tuviera ese anticuerpo, es una paciente con un trastorno funcional que tenemos que hablar, esperar, escucharla, probablemente... Me parece que tenemos una clínica un poco florida y estamos expectantes, digamos, al aborto espontáneo, es lo que nos está presionando, digamos, en este caso, porque... Fibromialgia, por eso te iba a decir, ¿qué valor le das? No, la fibromialgia, primero que nada, hay reumatólogos en la sala, no sé si... Bueno, también, así como me permito dudar... Sí, exactamente. Me permito, hoy por hoy, yo tengo unas dudas enormes, salvo que venga de ciertos reumatólogos cuando me dicen que un paciente tiene fibromialgia, es mucho más inespecífico. No... ¿Hay mucha vinculación o hay trabajo fibromialgia hacia el gluten? Sí, hay trabajos, sí, hay trabajos que si esta paciente tuviera una fibromialgia consumada, podría ser por una cierta asociación que uno podría llevarlo al territorio de la sensibilidad del gluten no celíaco, ¿sí? Pero me parece que igualmente, creo que el concepto sería aclarar la biopsia, aclarar la serología, y después, si estoy pensando en que se trata de una sensibilidad del gluten, sí hacerle un desafío oral a este paciente, ¿sí? Otra cosa que no mencionaron, no mencionaste en la conferencia que se insiste mucho, es en el timing, ¿no? Que el timing del alérgico es uno, y el timing del sensibilidad del gluten es otro, y el timing del celíaco es diferente. Eso me importa que lo establezcan, porque es un detalle, o es una cosa que te ayuda al diagnóstico. Sí, en verdad sucede que lo que comenta Elena es algo que estaba dentro del capítulo de la alergia al trigo, y después un poquito lo vamos a contar cuando hablemos de los tips, en el cual señalo que en la sensibilidad del gluten, a diferencia de la enfermedad celíaca, la aparición de los síntomas se habla que es de horas a días. Digamos que el efecto nocivo del gluten, o de lo que fuera, en la sensibilidad del gluten, es relativamente inmediato. En cambio, en la enfermedad celíaca, en la cual hay un trastorno de autoinmunidad, es, podemos hablar, como nos ponemos en las tablas, de semanas a meses. Digamos que tengamos ese concepto, que básicamente la sensibilidad del gluten tiene una respuesta sintomática frente a la noxa, que sería el gluten o lo que fuera, relativamente precoz, en tanto en la enfermedad celíaca, realmente se necesitan semanas a meses para que desarrolle sintomatología. Lo cual no implica que muchas veces, muchas de las pacientes que tenemos, tal vez por culpabilidad, nos dicen, uy, seguramente comí algo que estaba mal ayer y hoy me siento distendido. Eso también existe, pero esa sería la culpa, más que nada, entiendo. Vos sabés que, me parece que habría que destacar algunas cosas. Y quiero hacerte una pregunta con respecto a esta chica. ¿Quién es el patólogo que evalúa la biopsia? Es un patólogo académico, es un patólogo especializado en la patología gastroenterológica, un patólogo generalista de la práctica privada. No, es un patólogo de la práctica privada, pero bien formado. Yo creo que la revisión de la biopsia, insisto, de la serología y de la biopsia, son dos elementos que no hay que despreciar en este caso que está borderline. También hay una forma de enfermedad celíaca que es la denominada latente, potencial, que más o menos se encuadra en esta circunstancia de sintomatología, alguna serología positiva, escasísima o nula expresión histológica, y que tiene para algunos la potencialidad de enfermedad celíaca. Si uno incrementara la dosis de gluten ingerida. Y una de las posibilidades es probar con una ingesta, antes de iniciar dieta libre de gluten, incrementada de gluten, si es que el enfermo está comiendo con cierta restricción su alimentación, específicamente restricción de gluten. Pero no quiero dejar de lado la revisión de la anatomía patológica. En algún momento nosotros lo medimos más de 10 años atrás, y está publicado entre patólogos de la práctica privada generalistas versus patólogos expertos. Y era tremenda la discrepancia absoluta entre normalidad y patología y enfermedad celíaca. Tremenda, no digo el porcentaje porque me van a tildar de mentiroso. La revisamos 4 años atrás y se había regularizado bastante, pero seguía habiendo una discrepancia de alrededor del 20%. Diametralmente opuestos los diagnósticos. Por lo tanto, creo que en casos límites la consulta con un experto es importante. El experto en enfermedad celíaca debe existir como el nutricionista experto en enfermedad celíaca debe existir porque debe controlar esos casos complejos que son cada vez más individuos de difícil diagnóstico, individuos de difícil seguimiento o de dificultosa respuesta a la dieta libre de gluten. Esos no deben ser manejados por un clínico general o un gastroenterólogo clínico sin experiencia propia en enfermedad celíaca. Esas son circunstancias conflictivas que las tiene que dirimir alguien con más conocimiento en el tema. Otra pregunta. Si esta paciente hubiese tenido una mala respuesta al gluten, tendríamos que suprimirle los hidratos de carbono. Sacarle el gluten y los hidratos de carbono. Entonces, lo dejamos para que las nutricionistas no digan que comen. A ver, una de las características es que... Porque tenía distensión y al examen físico tenía una sonoridad aumentada. Entonces, a veces... Sí, me preocupa, digamos, como síntoma la distensión y la sonoridad. Es un signo que nosotros vemos, pero por el enfermo no sé. Y nada de esto significa que tenga más aire en el abdomen en el enfermo, ¿no? Eso está demostrado también. Pero, a ver, hasta el 50% de los individuos celíacos que creen hacer dieta libre de gluten persisten con síntomas o reaparecen con síntomas. El persistir no significa que tengan la misma intensidad que al diagnóstico. Ellos se notan mucho mejor, pero siguen teniendo algún episodio de herrea, tienen distensión. Y es posible que la mayoría de ellos estén consumiendo gluten y tengan alguna intolerancia o un nivel de tolerancia más bajo que el resto, el umbral de tolerancia es menor que el resto de los celíacos. Por lo tanto, es posible que haya que revisar la dieta como para ajustarla. Pero también hay individuos que en realidad la sintomatología está muy asociada al consumo de FODMAPS. Cuando uno hace una dieta libre de gluten se lleva FODMAPS, pero podría extender esto y reducir a un MAPFODMAPS o modificar la composición de hidratos de carbono que tiene el enfermo, también puede producir mejoría. Al igual que una dieta libre de gluten natural. Esto es sin posibilidades de contaminación. Esto suele mejorar claramente a los enfermos. ¿No te parece que ahora con esto vamos a ver menos celíacos de aquí a unos años? No, más. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque aumenta el componente proteico, pero si tenemos la misma base genética y disminuimos el consumo de gluten porque espontáneamente lo disminuyen. Hay un estudio reciente, dos años atrás, que es el estudio de... un estudio epidemiológico de enfermedad celíaca y consumo de dietas libres de gluten que se hace en Estados Unidos sobre la base Enhance es una cohorte de la población representativa de toda la población de Estados Unidos, sobre la cual se hacen evaluaciones anuales sobre alimentación y estado nutricional. Sobre 10.000 individuos de esa población representativa de todo el grupo Enhance y además representativa de los 330 millones de estadounidenses con todas las razas involucradas, con todas las edades, exactamente representativa, hicieron dos investigaciones. Una es, estudiaron a 9.000 de ellos haciendo un algoritmo serológico y terminando en diagnóstico serológico de enfermedad celíaca y además lo que registraron los individuos que ya venían con diagnóstico de enfermedad celíaca antes de ingresar a la cohorte. Y lo otro que hicieron fue preguntarles a todos ellos si estaban haciendo una dieta restringiendo gluten. Bueno, menos del 1% de la población, 0,8, 0,9% de toda la población tuvo diagnóstico final serológico de enfermedad celíaca. De ellos, solo habían sido diagnosticados previamente menos del 1, menos del 10%. Y, o sea, 0,1% de la población total había sido diagnosticado previamente como celíacos. 1% terminaron siendo diagnosticados como celíacos. Y 10% de la población estaba consumiendo dieta, perdón, 1% de la población estaba consumiendo dieta libre de gluten. Ninguno de ellos eran los que terminaron siendo celíacos. ¿Se entiende? O sea que está subdiagnosticada la enfermedad celíaca y hay por lo menos 10% más de, 10 veces más individuos haciendo dieta libre de gluten que los que hoy se reconocen como celíacos. Por eso, pero entonces no tiene, por ese trabajo no muestra que tenga impacto en el desarrollo de la enfermedad. No. Lo que quiero decirte es que probablemente son celíacos diferentes individuos que los que hacen dieta libre de gluten. Los que están haciendo dieta libre de gluten son otros que lo hacen porque se sienten mejor, porque son familiares celíacos y en la casa comen todos la misma dieta o porque creen que es saludable. familiares celíacos que tiene una base que seguramente capaz que tenga la base genética. No va a ser enfermedad celíaca. No va a ser porque va a comer. Pero vamos a diagnosticar a otros. Vamos a, claro, pero creo que si tenemos la base genética se va a mantener en el mundo en el 30% que es lo que hay ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que antes, 10 años atrás, no sabíamos nada de la sensibilidad de gluten no celíaco? Y ahora sí. 20 años atrás, menos que eso, al margen de que nosotros publicamos en 2002, 2003 un trabajo donde hablábamos de la sensibilidad del gluten, pero fuera de eso se cree que la manipulación genética para conseguir mejor calidad de los cereales, especialmente del trigo, ha incrementado la concentración de ATIS. ATIS. ATIS, la melaza presidencial. Y eso es posiblemente un gatillo en la inmunidad innata de los individuos que hace que haya una explosión de sensibles al gluten y que sea probablemente uno de los factores responsables del incremento real de la prevalencia que hace que se duplique cada 20 años. Hoy hay realmente, aunque no los hayamos diagnosticado, dos veces más celíacos que 10 años atrás y 20 veces que, y cuatro veces que 20 años atrás. Y una de las interpretaciones, hay varias teorías, pero las dos más fuertes son la de la higiene y la otra, la de manipulaciones genéticas para conseguir mejor trigo con más poder nutricional, pero con más problemas. porque llama la atención además la cantidad de trabajos de Oriente que hay sobre enfermedades celíacas, cada vez hay más publicaciones de trabajos en Irán y en todos lados. Sí, bueno, los de Irán son parecidos a nosotros, digamos, porque los arios vienen de esa misma zona, pero yo creo que es importante el trabajo, yo creo que entré cuando Edgardo estaba hablando de Tobas, y me parece que el trabajo de Tobas es muy indicativo de lo que pasa en Asia y en comunidades indoamericanas. Nuestros, yo tengo un cuarto de mi genética es de origen indígena, por lo tanto, digamos, el conocimiento antropológico dice que vienen descendiendo desde Asia por el Estrecho de Bering, cruzando por América y poblando específicamente la zona andina, pero después corriéndose hacia el Atlántico. Y ellos tienen mucho de Q8 y hay algunos lugares especiales de India y de China que tienen mucho de Q2 y lo de los Tobas demuestra que el de Q8 es el factor más importante entre los Tobas. Es el, si para los de origen ario o de origen caucásico, el 95% es de Q2 en la población general y el 5% es de Q8 o 6% es de Q8 para los indígenas, en este caso los Tobas, el 50% de ellos son de Q8 y alguno tiene una mezcla con de Q2 por cruzamiento con caucásicos. esto está en línea con el hallazgo de muchos de Q8 en China, en India y obviamente la mezcla que tienen con de Q2 en múltiples razas en Indochina también y que hace que haya de Q2 también en China en algunas regiones especiales y que tengan enfermedad celíaca con alta prevalencia. 4%, 4.5% de nuestra población tenía evidencias de sensibilidad serológica de sensibilidad al gluten marcada por anticuerpos positivos repetidos 4 meses 2 veces 2 veces positivos pero en domicio negativo 2 veces positivos con altos títulos 4% de la población es mucho Bueno, si no hay más preguntas completamos estamos por concluida la mesa y que las nutricionistas nos apoyan aplausos con altos títulos